Bueno, entonces vamos a hablar de, voy a comenzar a hablar de Marvel Entertainment. Había una empresa que se llamaba Toy Bees, que era de un empresario israelí llamado Abiyagab. No sé si alguno de ustedes saben quién es. Él es uno de los principales productores de las películas de Marvel. Él fue el que financió la primera de X-Men del año 2000 y financiaba actualmente las películas de Sony. Bueno, Sony, pero ahora también te van a dar una cuenta con Marvel que tienen allí una licencia compartida que después les comentaré. De la fusión de estas dos empresas se ideó Marvel Entertainment. Y como les había comentado, pues Marvel licencia a través de Marvel Entertainment, mueven muchas empresas, mueven muchas marcas de Marvel, por así decirlo. Lo que les había comentado, pijamas, juguetes, lo que quieran licenciar, o sea, hasta automóviles. No sé, con todo un modelo de automóvil que tenga que ver con los superiores, lo que quieran, se puede hacer a través de sus empresas. Tiene empresas hasta para financiar la deuda de las películas de la vida normal. Bueno, en un principio existió una empresa que se llamaba Marvel Production, que fue un estudio donde hacían dibujos animados en los años 70s y 80s. Fue una empresa donde tenía mucha injerencia, allá hicieron la película de Mi Pequeño Pony, todas las series de Hasbro, no sé si alguno se acordará de los Transformers, la serie animada de los años 80s, las series de G.I. John, todo eso lo hicieron. Eso fue como el comienzo antes de que existieran Marvel Films, pero ellos, aunque hacían series de televisión, se enfocaban mucho en los dibujos animados. Entonces hacían estas que les comenté, después la compañía fue a comprar, o ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero es una empresa que se volvió filia de Fox. Y pues, y pues, y hubo unas, como ellos hacían también la serie de calabazos y dragones, pero esa licencia si era de Disney, bueno, era todo, pasó a ser de ahí. Pero, pero la mayoría, porque era un estudio, era un estudio que tenían en Los Ángeles, pasó a ser parte de Fox. Después, después ya salió lo que se llamaba Marvel Films, pero esta compañía era más bien dedicada a la licencia. Y ahí fue cuando se empezaron a cometer unos errores, garrafalas, que hasta ahorita se tuvieron remediar, o sea, llevaron un poco en pérdidas a Marvel. Empezando porque las películas de Marvel de los setentas y los ochentas fueron pésimas, fueron malas, fueron un borde. Y pensaron que nunca podían despegar en cuanto a lo cinematográfico. Hubo una película de El Castigador con Dove Longley, que logró mucho éxito. Estuvo la del vato jaguar, que siempre llamaba, que también fue mala. Entonces, tuvieron ahí su problema con las películas. La gente decía, hay una película de Marvel, la del juicio del hombre increíble. Entonces, no les fue muy bien con estas películas. Entonces, ahí fue cuando se empezó a gestar que tenían que crear un estudio de grabación y se empezaron a meter a deudas y empezaron a arriesgarlo todo para poder crear Marvel Studios. Pues, obviamente, Marvel Studios era una subsidiaria de Marvel Comics. Y hoy en día, pues, ya la distribución de lo que hace Marvel Studios lo hace Walt Disney Studios Motion Pictures, que es lo que hace actualmente. Bueno, aquí, pues, creo que se va muy bien. Esto es como un cuadro de cómo fue que estaban distribuidos los personajes de Marvel. Actualmente, estos son los que tienen Sony Pictures, que básicamente son todos los personajes del hombre aranio, ¿no? Tenemos a Veo, tenemos a Tunde Verde, a Buitre, obviamente está la tía May, está Manu Jane. Todos estos personajes todavía pertenecen a Sony Pictures. Lo que pasa es que Sony hizo un acuerdo con Marvel para que el hombre arana pudiese aparecer de la película Sir Wadda en adelante, en las que aparecía Comin' Home. Por ejemplo, Comin' Home, como aparecía solamente Spider-Man, es distribuida por Sony Pictures, ¿sí? Pero las películas donde Spider-Man actúa como personaje, como las de Avengers, como la de Capitán América Civil War, esas sí son distribuidas por Disney, porque ellos siguen conservando esa licencia. Entonces, tenemos aquí, estos fueron unas licencias de la estudiante más adelante, que estaban, ya pasó otra vez a hacer de Marvel Studios, que como ustedes saben, no es propiedad de Disney, obviamente ahí también está el increíble Hulk, que también hay otro problema que ahora les voy a explicar. Y están todos los personajes de Marvel, hay unos que no los han tocado, como es el caso de Pantera Negra, porque eran personajes secundarios, nunca habían presentado la idea de esa licencia. Entonces, por allá, comparamos mitos, como en los años 90, con, ¿cómo se llama más tanto? Walt Disney, el que hacía The Blade, intentaron hacer una película Pantera Negra en los 90, pero no llevaron a ningún acuerdo. Y pues, ustedes saben que ahorita la hicieron, ganaron tres óscares, tuvieron una nominación a mejor director que una película de corrupción que la había tenido. Entonces, se hizo cosas importantes, pero entre las licencias que yo les digo que me dio mal, esa no la tocaron porque para su época no era importante. También, también como las de Luke Cage, que ahorita también les voy a explicar lo que pasó con las series que había de Marvel en Netflix. Y distintos personajes, tampoco lo vendió, ahí no ha sido vendido, pero lo recuperó por una razón que también les voy a contar ahora. Y tenemos los personajes de X-Men, los cuatro fantásticos, y Deadpool, que hasta hace unos meses le pertenecieron también a Fox. Bueno, pues aquí tengo toda la estructura de lo que tiene Disney ahorita, que obviamente está Marvel, está ABC. KBC, es la productora que hace las series de Marvel Comics, algunas, se vieron por Netflix, después se van a ver por el canal, perdón, por el streaming Disney Plus. Bueno, ahora sí, voy a empezar a hablar en detalle sobre la licencia cinema. Las存ades cinematográficas que vio Marvel Comics en los años 80s y 90s. Dicen que por algo como en el año de 1984, Stanley, pues ya no era el editor jefe, pero pues tenía, como les he dicho anteriormente, cierta, como que podías escribir sobre ciertas cosas, entonces tenía, venga, sé quien con no se, gente. que venda la licencia fantástica porque necesitamos este dinero. Y como yo les estaba diciendo anteriormente, los bienes intangibles, lo que se llama la propiedad intelectual, ha salvado de la quiebra a muchas empresas.